Bueno y Noticias JM sigue recorriendo las calles del municipio de Bosconi, en ese momento nos encontramos con el señor Marco Castro, quien nos va a hablar, nos va a contar un poco sobre lo que ocurrió en esa noche, en esa tragedia de fin de semana, donde él también rescató una menor de edad, dos menores de edad, dos menores de edad rescató. Yo soy Marco Castro, yo en este momento aquí estoy en el palito donde estaba una niña que se estaba ahogando, mejor dicho, estaba casi ya tirándose al agua y ese caño estaba crecido todo de aquí, agua aquí así, la niña estaba aquí enganchada y todo desesperado, la niña tenía ya dos horas taguindada ahí, hasta que nos dio ánimo a todo y llegué yo y mi hermano y muchos aquí, lanzamos una cabulla desde allá a la horqueta esa, esa horqueta, la cabulla desde allá sí, daba la vuelta que sí y yo cogí y me guindé la cabulla y crucé de este lado, rescaté la niña y allá arriba, hay una palizada alta que podía subirse uno no se hundía y allá un muchacho vine por allá y yo le repasé a la niña por medio de los palos, lo entregué y seguí así para que sí y allá estaba otro ya, un otro palo que estaba en la orilla aquella, otro niñito de 11 años, hermano de ella. Cuando yo traté de ayudarme, la corriente me ayudó a mí y me guindó uno de los palos eso, yo me lancé otra vez, regresé donde estaba primero y después un amigo allá me ayudó, se tiró de una rama, cayó y yo la apañé, todos dos, duraron dos horas y pico y me guindó unos palos eso.